Lo único que quiero Es cuando veas mi vida y encuentres algo verdadero Vincent, mami, la palabra de Dios dice Honra a tu padre y a tu madre Para que disfrutes de una larga vida en la tierra Que te da el Señor tu Dios Y por eso quiero tomar este momento Para darle las gracias a Dios por sus vidas No sé qué habría sido de mí Si ustedes no hubieran estado conmigo Quiero honrarlos porque a pesar de la rebeldía por la que pasé Ustedes fueron sabios para hablar y esperarme también La lección de vida que me han dado nunca la olvidaré Y espero que esa misericordia que me han brindado Sea el inicio de una nueva etapa en mi vida Y creo que ya la estoy viviendo Gracias a su amor he podido conocer más a Dios Y he aprendido a acercarme a Él Y también será un compromiso cuidar a mi hija Y enseñarle el camino de Jesús Su matrimonio me modela Su forma de ser me enseña Su pasión por Dios me emociona Gracias por ser padres, amigos y bálsamo para mi vida Los amo con todo mi corazón Y una vez más, gracias por haberme esperado Y no haberme dejado atrás Los amo En mi diario caminar y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad La entrega y la pasión en ti Yo quiero en mí tener Y cada día esforzarme por tu amor corresponder Soy de ti Gracias por ver el video